Bueno, muchas gracias a todos por invitarme, a Marcelo Barra que me invitó, una carrera muy dura porque había mucho viento de frente y tenía que trabajar mucho con la bomba de pie para ir sacando el agua y no hundirte. Y bueno, en el principio éramos un grupo bastante grande de 15, 10 y después de a poco nos fuimos cortando y nos pudimos escapar los tres con Sebastián Bergawen y Rodrigo Cafa y en el acarreo final saqué toda el agua del bote y dije voy a correr fuerte y corrí fuerte y me pude hacer una luga ahí y seguir remando hasta llegar al final y contento por el premio. La verdad que es muy bueno el premio porque yo estoy corriendo a nivel mundial también y nos ayuda a pagarnos el pasaje, que por ahí cuesta juntar la plata y este premio nos ayuda mucho. Muchísimas gracias, felicitaciones. Bueno, gracias a ustedes por invitarme y un saludo grande a todos Viedma y Carmen de Patagón. Bueno, ¿qué te parece la inauguración de un premio de estas características? Un viaje a España para participar del descenso internacional del Sella. Algo increíble, un logro que va a quedar siempre y no lo puedo creer todavía, no lo puedo creer, me llena el alma. Es como cumplir un sueño. ¿Qué más decirte? Que estar más orgullosa de Río Negro, de Conesa, de Viedma, de Argentina. Es mucho para mí. Bueno, yo empecé a remar desde los 15 años, hoy tengo 21. Bueno, tuve un apoyo muy grande desde mi compañero de club. Ahora estoy remando para Piedra Buena. Igual represento a Fortín Conesa, porque vengo desde allá. Y están siendo muy generosos conmigo para poder entrenar con el equipo de competición. Ellos tienen mucho nivel. Y después, bueno, la carrera de que se largó hasta la llegada, durísima. Mucho oleaje, mucho... Había que navegar mucho, agarrar las cortadas, cruzar el río, un montón de cosas. Que bueno, desde salida vine con mi compañera de Piedra Buena haciendo equipo. Veníamos, que es mucho mejor venir en equipo que solo. Después, alcanzamos a un señor varón, que él nos ayudó muchísimo. Sos de Conesa, una localidad donde hubo muchísima promoción de canotaje en estos últimos años. Sí, sí, sí. Mis compañeros han viajado al Mundial. Son un ejemplo para el club. Orgullosa de mis compañeros. Y bueno, vamos a tratar de llevar el club hacia adelante. Es el objetivo y de superar uno mismo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias.